¿Cómo andas? En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo suena esta increíble pedalera que tengo a mis pies que ya la viste en el vídeo anterior, recordá vas a escuchar cómo suena todo este sistema como si fuese toda la pedalera al frente de un amplificador valvular en canal limpio para hacer eso estamos usando el CABEMAS de Tuneouts que va a simular el amplificador, la caja, micrófonos y todo lo demás, así que por ahí salimos derecho a la consola o en este caso a mi interfaz o conversor de audio como lo quieras llamar y voy a estar grabando todo directo por línea para que escuches cómo suenan estos pedales y cómo reaccionan con el CABEMAS muy bien, primero lo primero, fíjate, no hay audio, ¿por qué? porque tengo el politium prendido y obviamente eso me mutea la señal para poder afinar tranquilo, en silencio, sin ningún problema ni bien levanto el politium, si lo apago voy a tener señal que es todos los pedales apagados esto es el canal limpio, el ampli en canal limpio y la caja que está simulando el CABEMAS de Tuneouts por el único lugar que está pasando señal, sí que está activo, el único pedal es el decimator pero fíjate que no me afecta en nada, si yo lo apago, lo prendo, sí, 100% transparente por eso como lo tengo seteado lo puedo dejar prendido todo el tiempo sin ningún problema que no me va a modificar la señal, no me va a modificar el ataque, el sustain, nada, sí y ahora sí, obviamente desde la PBC 10 podés empezar a activar los efectos, por ejemplo canal limpio, ¿por qué no? le ponemos un chorus, sí, desde el MOBIUS y ya que está le podemos agregar un poco de espacio, para eso activamos el Hall of Fame 2 y tenemos un poco de reverb, no mucho, sí, un poco nada más podemos agregar el delay del timeline, lo cual nos va a dar todavía más espacio y queda buenísimo a esto si quiero le puedo sumar el Harlow de Bochner, que es un booster que tiene un cierto tipo de compresión si querés sobre el boost, está buenísimo, fíjate como me va a levantar el volumen también y va por ahí a generar un poco más de rotura valvular, recordá que las válvulas la está simulando el caben más escuchás como es que está saturando un amplificador un poco más, está buenísimo el efecto eso quiere decir que la simulación es muy buena escuchemos algunas otras cosas que podés hacer con esta pedalera, sí, voy a dejar el Hall of Fame prendido para tener todo el tiempo un poco, sí, un poco de cámara y vamos a escuchar ahora el White Sands, que es un overdrive tranquilo, sí, de Kili Chau! 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 obviamente tenés el B, E o D que es esta disto de Friedman que sabés que internamente tiene un trim si un potenciómetro chiquitito que te permite ajustar el nivel de ganancia en este caso el cliente lo usa con ese nivel de ganancia al mínimo porque es un pedal que realmente tiene mucha pero mucha ganancia así que escuchá incluso al mínimo como te sobra la ganancia este pedal para mí es mi seteo casi ideal vamos a darle un poco más de ganancia por si llegas a necesitar ahí está en tres cuartos y acá lo tenés sumemos un poco de delay guitar solo y ahí tenés un poco de lo que podés hacer con esta pedalera si, recordá todas las combinaciones que quieras de los pedales lo podés activar como estuve haciendo yo así en el momento on the fly o si no podés hacer cambios de preset que son varias cosas simultáneamente como vos quieras lo programás queda andando así que una locura espero que este video te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal también recordá dejarnos tu me gusta compartir en redes sociales suscribirte a nuestro canal de youtube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems nos vemos muy pronto en más videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!